Hola amiguitos y amiguitas del canal, hoy día estoy aquí nuevamente junto a ustedes muy 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 pero muy feliz de volver a publicar una receta Hoy día de forma especial elegí este día para exponerles lo siguiente Hoy día vamos a hacer un rico pescadito al horno Sí, tenemos este regalito que nos llegó, lo teníamos congelado hace bastante tiempo pero ahora lo vamos a disfrutar porque esa es la idea, que utilicemos lo que tenemos en casa durante esta pandemia Así que vamos, ya les cuento de qué se trata Bien, los ingredientes que utilizaremos el día de hoy son los siguientes Tenemos acá cuatro filetitos de pescado Cualquier pescado lo pueden preparar de esta forma Incluso este está cortado para hacer frito Pero hoy día vamos a dejar de lado la fritura y nos vamos a ir por algo más saludable Vamos a prepararlo al horno Acá tenemos las verduritas que se las voy a acercar para que las vean Ahí tenemos una cebollita entera cortada en tajadas Tenemos acá limoncito, dos limones y un tomatito cortado también en rebanadas En este pocillito tenemos jugo de limón recién exprimido Acá tenemos orégano Pueden utilizar orégano entero o orégano molido, como ustedes quieran Tenemos sal de mar con pimienta ¿Sí? Y también tenemos aceite Ustedes pueden utilizar el aceite que tengan por casa Bien, y esa es la idea Que con pocos ingredientes degustemos una comida pero exquisita Y a la vez saludable ¿Qué mejor? Síganme para que vean el resultado Partamos entonces Tenemos acá nuestra fuente totalmente apta para el horno Y lo primero que vamos a hacer es vertir una capa de cebollita Esta capa la ponemos siempre abajito para que así nuestro pescado no se pegue Una vez que nuestra cebollita está lista y dispuesta Vamos a pasar a poner nuestras filetitos de pescado Entonces los vamos acomodando acá en la fuente Como ustedes pueden apreciar estos pescaditos están fileteados para hacer fritura Pero hoy día hicimos un cambio de planos Y acá estamos Y los vamos a hacer igual Porque queremos disfrutarlos Queremos comerlos de una forma más saludable el día de hoy Bien Ahora llegó el paso De ubicar estos tomatitos Estas rodajas de tomatitos En estos pececitos Bien Ahora que depositamos nuestros tomatitos Viene el turno de limón Perfecto Y ahora llega el turno de lo siguiente Ahora llegó el momento de vertir lo siguiente Vamos a vertir aceitito Para que no se nos reseque Obviamente el pescadito en el horno Lo vamos a vertir encima De cada una de las presas o de los filetitos No al lado Sino que totalmente encima Bien Lo mismo vamos a hacer con el juguito Lo vamos a vertir encima de estos filetitos Perfecto Y por acá tenemos este ingrediente Que es exquisito El orégano con el pescado Es una combinación muy rica Así que con cuidadito Vamos a hacer lo mismo Vamos a vertirlo también acá Esto es al gusto Al gusto del consumidor Si quieren más orégano Si quieren más orégano Échenle más orégano Si quieren menos Menos orégano Y si definitivamente no les gusta Por haberse motivado Pueden cambiarlo por otro condimento Que sea de su agrado Y ahora vamos a agregar La sal y la pimienta Esto también es al gusto del consumidor Como ustedes ya saben Al gusto A lo que ustedes quieran Bien Y esto ya está listo Para llevar a horno Lo llevamos a horno Y ya les cuento Cuanto tiempo nos toma Su cocimiento Y bueno amiguitos Pasaron 25 minutos Desde que dejamos Nuestro pescadito en el horno Así que ya está Perfecto Y yo lo voy a ir a buscar Para mostrárselos ahora Y así quedó Así quedaron Nuestros filetitos de pescado Hay un aroma Pero exquisito En esta cocina Muy muy rico Y además Que no se consumió totalmente El agüita de la cebolla Por lo tanto No se pegó Y eso es muy muy bueno Cuando uno hace pescadito al horno Primero tiene Miedo de que se pegue el pescado Y en segundo lugar De que se pegue la cebolla Pero no es el caso Así que genial Voy a intentar mostrárselos Más de cerca Para que ustedes puedan ver Qué es lo que yo estoy viendo Miren Aquí está Nuestro pescadito Al horno Si Se alcanza a ver El juguito allá en el fondo Perfecto Perfecto Miren Así quedó Nuestro pescadito Al horno Y ahora Se acerca El momento Del disfrute Lo voy a emplatar Y ya les muestro Cómo queda Ya amiguitos Tenemos listos Acá en el mesón Nuestros platitos Del día de hoy Qué mejor Una receta sana Una receta fácil Porque me demoré Muy muy poco En realizarla Y además Una receta rica Tenemos tres en uno Hoy día Acá en plenamente Espero Que esta receta Sea útil Para ti Que te dé una idea De cómo cocinar Pescado De forma más saludable Con eso Yo me doy Pero pagada Tremendamente Amiguitos Si te gustó Esta receta Por favor Suscríbete Déjame un me gusta Coméntame Lo que tú quieras Comentarme Nos vemos Hasta una próxima receta Chao